¡Soy mucho más que una risa bonita! ¡Soy mucho más que un cuento! ¡Soy mucho más que un idioma! ¡Soy mucho más que una duda! ¡Soy mucho más que música! ¡Soy mucho más que un problema! ¡Soy mucho más que un documento! ¡Soy mucho más que un deporte! ¡Soy mucho más que un idioma! ¡Soy mucho más que un tuit! ¡Soy mucho más! ¡Soy mucho más que unuldade! Gracias por ver el video.